Encuentra fichas chatarra en conductos cambiantes Pues bien amigos, el primero lo encontraremos en este punto que te estoy marcando en pantalla Así que llegamos por aquí y como puedes ver aquí lo tenemos El siguiente lo encontraremos si seguimos la siguiente ruta Nos metemos por aquí Bajamos en este lugar Y como puedes ver aquí tenemos el segundo Por último el tercero lo encontraremos si nos subimos por aquí Rompemos esta cosa y aquí tenemos el tercero De esta manera estaremos completando esta misión